Buenas tardes, Nacho. Lamentablemente tenemos una noticia muy triste. De acuerdo a la cuenta de Twitter de la familia real, dice la reina murió de manera pacífica en el castillo de Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte quedarán en el castillo de Balmoral esta noche y retornarán a Londres mañana. Así que Nacho, la reina Isabel II con 96 años, más de 70 años en el trono, hace poco celebró su jubileo de plantino. Llegó a ser reina esa niña llamada Lilibet por la familia más cercana, inclusive por su esposo, compañero inseparable, el duque de Edimburgo que partió hace más de un año. Finalmente, lamentablemente ha fallecido este día jueves en la tarde en el castillo de Balmoral. Acabamos de recibir esa noticia a través de la cuenta oficial de la familia real. Obviamente una noticia que nosotros sabíamos, la reina ya tenía 96 años, estaba frágil, tenía problemas de movilidad, pero nos ha sorprendido a todos. La vimos celebrando su jubileo de platino, cumplir 70 años en el trono, con esa sonrisa muy característica de ella, con esos ojos que brillaban cada vez que sonreía y estaba con el público. Ha tenido un año en donde ha recortado sus actividades públicas por sus problemas de movilidad y los problemas que atraen ya tener 96 años. Y hay que recordar que ella ascendió al trono muy, muy joven. Isabel II ha tenido casi toda su vida el servicio al público británico. Una noticia que nos ha sorprendido este jueves por la tarde. Hemos visto ya multitudes a las afueras del palacio de Buckingham cuando se anunció que la reina estaba siendo monitoreada permanentemente por sus doctores. Cuando se supo que su familia más cercana ya estaba llegando al castillo de Balmoral en Escocia, donde se encuentra la reina Isabel II. Ya sabemos que todos los miembros más cercanos de la familia están ahí, el príncipe Carlos, su esposa Camila, quien es el primero en la línea de sucesor del trono y será oficialmente proclamado después como el próximo rey de Inglaterra. Y también su hijo Andrés, el príncipe Eduardo y su esposa Sofi, como también el príncipe William o Guillermo. Todos están en este momento en Balmoral en Escocia con esta noticia tan triste. Una reina que ha marcado generaciones en el país. Una reina que ha sido testigo de muchos eventos mundiales, que ha recibido a docenas de jefes de Estado. La reina que más ha durado en el trono en la historia británica, una de las que más ha viajado. Tenemos que rendirle tributo a la reina Isabel II como jefa y quien ha liderado esta familia real británica por todos estos años. Y también como jefa de familia, como madre, como abuela y como bisabuela. Así que lamentablemente tenemos esta noticia. El Palacio de Buckingham ha confirmado su muerte esta tarde y va a ser un momento de mucho dolor, de mucho luto para este país, como también a nivel mundial. La reina ha sido una persona que ha llegado mucho al público por su sentido de servicio, por su cariño a la hora de acercarse al público. Ella pasó la pandemia del COVID-19 en el castillo de Windsor junto con el príncipe Felipe que falleció hace más de un año. Y cuando dio el discurso, un discurso a la nación en esos meses tan duros de pandemia y de confinamiento, la reina salió con una calma muy de ella. Y también le dijo a los británicos, nos volveremos a ver. Y sonrió. Así era, Isabel II no salía mucho en público, pero en los momentos en que se dirigía a la nación lo hacía con una calidez, con un sentido de servicio al público que será extrañado en este país. Una reina que ha marcado generaciones, más de 70 años en el trono. Noticias muy tristes. Bien, es Claudia Rebasa desde Londres, por supuesto, desde el lugar que está mirando el mundo, junto, por supuesto, con Escocia. Allí tienen en nuestra pantalla, y vamos a hacer foco en esto, por un lado, la comunicación oficial, ¿sí? Con una muy bella foto de la reina en blanco y negro, la Casa Real, informando esto, ¿no? Que la reina va a quedarse unas horas allí en Balmoral y que va a retornar mañana a Londres, sus restos mortales. Por supuesto, enseguida ya nos vamos a meter con el protocolo, con lo que viene, pero mientras tanto damos esta información urgente. Murió la reina Isabel II a sus 96 años. Pero la otra imagen que queremos compartir es esta que tienen ahora ustedes en pantalla, y es el Palacio de Buckingham, en la capital de Gran Bretaña, en Londres, con su bandera a media asta. Y fíjense cómo poco a poco, y seguramente se va a ir acelerando este proceso, la gente se acerca a rendir su tributo a la reina. Hasta hace un rato se acercaban por preocupación sobre su salud. Y ahora se empezarán a acercar, hasta ser seguramente miles, por la confirmación oficial, insistimos, de la Casa Real con esta información. Allí se ve perfecto, cómo se va acercando gente. Y cómo también, ahora cuando ampliemos el plano, se puede ver esa bandera que automáticamente, casi en un movimiento coordinado, ha permanecido ya desde hace unos minutos a media asta. Por supuesto vamos a dejar que Claudia Rebasa se vaya acomodando con muchísima información que debe estar recibiendo. Mientras sabemos que, por un lado, insistimos, los británicos se están agolpando en las puertas del Palacio de Buckingham, también en Escocia, en Balmoral, y desde ya la política también empieza a entrar en conmoción. Tengo aquí un reporte de que el Parlamento Británico interrumpió su sesión y van a empezar a llegar las condolencias de todo el mundo. Claudia, lo decías, claro, una persona que en las últimas décadas ha conocido a cuanto líder mundial nos podamos imaginar. Así es, Nacho. Estoy segura que pudo haber contado muchas cosas sobre los diferentes jefes de Estado que ella ha conocido y con los cuales algunos han simpatizado más que otros, pero la reina nunca perdió su sentido del deber a estar al frente de su país y hacer estas actividades oficiales. Nacho, déjame decirte una aclaración aquí, que de acuerdo a lo que dice el Palacio de Buckingham es que el rey y la reina consorte estarán en Balmoral esta noche y retornarán a Londres mañana. Ojo, que se está refiriendo a quien será proclamado oficialmente el príncipe Carlos y la reina consorte, quien será proclamada oficialmente su esposa Camila. Se están refiriendo a ellos dos, quien de acuerdo al protocolo, por el hecho de que la reina Isabel II ha fallecido en Escocia, sabemos que probablemente ella se quede unos días más en Escocia para que el pueblo de Escocia la pueda despedir primero y luego regresará, vendrá a Londres para continuar con el protocolo de lo que sigue, los procedimientos oficiales luego que una monarca o monarca fallece. Entonces, sí, el príncipe Carlos y su esposa Camila estarán retornando a Londres puesto que ahora ya se activan los protocolos para proclamar oficialmente a un nuevo rey. Pero en este momento es tiempo de recordar a Isabel II, a Lilibet, como la llamaban su familia más cercana y amigos, alguien que ha dado su vida al público británico que sirvió inclusive en la Segunda Guerra Mundial como chofer de ambulancias y camiones. Estuvo muy, muy pendiente de todos los acontecimientos durante la Guerra Mundial y tiene, ha visto y ha sido testigo de tantos eventos, se ha modernizado con los tiempos y ha también enfrentado crisis familiares muy, muy fuertes que la llevaron a modernizarse, que la llevaron a modernizar a la familia real de acuerdo a los tiempos que venían. Una jefa de familia muy, muy fuerte y una monarca que ha sido la monarca que más ha durado en el trono, en la historia de este país que ha viajado, la que más ha viajado y ha representado a su país en diferentes eventos. Definitivamente este país está de luto, la vamos a extrañar como abuela, como jefa de la monarquía, vamos a extrañar esa sonrisa que la caracterizaba, vamos a extrañar ese brillo en sus ojos. Bien. Claudia Rebasa, que nos trae todas las precisiones de lo que sabemos, allí en esta imagen aérea que estábamos compartiendo, se ve perfecto, se veía como en el Palacio de Buckingham, esta misma información que nos trae Claudia, el tuit de la Casa Real con la información oficial, estaba siendo pegada también en una de las rejas de allí del acceso a Buckingham, acá por ejemplo estamos en Escocia, compartiendo que también la gente se está juntando allí, allí estaba recién la referencia de lo que decíamos, con ese texto muy escueto pero muy contundente, la reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde, dice ese tuit, también comunicado, instalado allí en el acceso a Buckingham, el rey y la reina consorte, como bien aclaraba Claudia Rebasa, permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana, es todo lo que tenemos a nivel oficial, además por supuesto de lo que veníamos contando, que ya habían recomendado en las últimas horas a la reina Isabel II de 96 años, que fuera puesta bajo supervisión médica en su castillo escocés, es impresionante con esta imagen aérea, como está empezando a suceder lo que ya les adelantábamos, en tan solo 4 o 5 minutos se ha llenado muchísimo de gente en Londres, lo mismo va a empezar a suceder en Escocia y ahí está, la bandera a media asta clarísima en esta imagen que compartimos junto a Claudia Rebasa, junto a todo nuestro equipo de CNN Español, en esta cobertura especial que estamos haciendo, información de último momento, murió la reina Isabel II y esta imagen lo dice todo. Claro está Claudia, mientras esperamos repercusiones, ahora sí pienso, en estos minutos se está empezando a activar ya formalmente la famosa operación London Bridge, donde se va a incluir un mega operativo de seguridad para poder controlar la multitud de personas que se va a acercar sin dudas a Londres para despedir a la reina. Fíjense, ustedes me avisan cuando lo volvemos a tener a Claudia Rebasa, pero este es el momento al que hacíamos referencia recién. Fíjense, allí algunos efectivos de seguridad de la Casa Real que instalan esto, es el escueto pero contundente comunicado y está la cámara haciendo perfecto foco en esa situación.